Pues estalló este escándalo en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Una de las dependencias que son el orgullo de las administraciones panistas es la dependencia que concentra quizás uno de los mayores logros de los gobiernos del PAN en Guanajuato en los últimos años, la atracción de inversiones. Bueno, pues en su otra parte, en una de sus áreas importantes también, que es el apoyo a la industria local, justamente en la dirección de atención a la cadena productiva Cuero Calzado, como ya sabe usted, desde el domingo pasado en redes sociales, el lunes ya también en medios de comunicación, se dio a conocer este escándalo en el cual se denuncia al titular, quien era titular de esta área hasta hace un mes, Jorge Raúl Ortega Gutiérrez, por haber armado toda una maquinación para hacerse de dinero a través de pedirles comisiones a los empresarios que recibían apoyos, tanto de fondos federales como estatales. Raúl Ortega ofrecía hacer las gestiones correspondientes, los engañaba diciendo que había que dar dinero a funcionarios federales o a funcionarios estatales, en realidad dinero que él mismo aprovechaba. El fraude puede alcanzar varias decenas de millones de pesos. Mauricio Rodríguez, empresario leonés dedicado al sector Cuero Calzado, relató a Zona Franca cómo Ortega Gutiérrez solicitaba el dinero para poder apresurar el papeleo que les permitiera a los industriales obtener recursos económicos, en su caso era para la compra de maquinaria. Esta técnica fue empleada por Ortega con empresarios de los municipios de León, Celaya, Irapuato y San Francisco del Rincón. Son los que han surgido hasta el momento, se teme que pueda haber muchos más. El funcionario tenía más de una década trabajando en la Secretaría de Desarrollo Económico, justo en la misma área, justo con los mismos jefes, por lo menos su jefe inmediato, con quien hoy hemos hablado y también le tendremos algunas opiniones. Estos empresarios se están reuniendo, se están reuniendo para tratar de reclamar en primerísimo lugar la devolución de su dinero, cosa que se ve complicada porque todo tiene que pasar primero por una denuncia penal. Los empresarios guanajotenses buscan una solución. Esta es parte de lo que nos dijeron el día de ayer, aquí estuvieron, estuvo en este caso Mauricio. Vamos a escucharlo. Varios personas que estábamos promoviendo el proyecto, se nos hace turbio, se nos hace raro. Platícame un poco para situarnos, ¿qué tipo de fondos eran los que le ofrecían? Era un fondo federal, él nos platicaba de un fondo federal. ¿A fondo perdido o créditos? A fondo perdido. O sea, recursos para las empresas para potenciar su productividad. Así es, para compra de maquinaria. Muy bien. ¿Y cuándo les planteó que era necesario pagar un moche, como vulgarmente le conocemos ya a estas comisiones? Bueno, él prácticamente nos fue en mayo, en mayo de este año, cuando él pidió una cierta cantidad para el papeleo y los asesores externos que nos van a armar el paquete. ¿Verdad? ¿Le tenían credibilidad porque antes había logrado apoyarlos? Porque antes de nosotros armar el paquete y soltar cierta cantidad, o sea, obviamente pues era una cierta cantidad de dinero, hiciera cierta cantidad de empresarios. Nos dimos a la tarea conjuntamente con el licenciado de investigarlo y efectivamente nos dio confianza porque fuimos a la secretaría. Trabajaba ahí. A practicar ahí en la secretaría, sí. De hecho, el señor llevaba antigüedad de 15 años, o sea, de 11 a 15 años trabajando en la secretaría. Por eso no dudamos ni siquiera poquito en tomar esto. Bueno, y un gobierno que no tiene fama de corrupto, que uno piensa que están haciendo las cosas bien, ahí estuvo López Antillana hace un tiempo. Y luego de repente, ¿le dan el dinero y desaparece o cómo? No, bueno, le dimos la cantidad para los servicios que iba a ir a hacer. Bueno, pues él renunció en el pasado mes de julio. Bueno, mientras estos empresarios están preocupados por doble partida, en primer lugar perdieron su dinero, algunos de ellos hasta 300 mil pesos. En segundo lugar, no van a obtener ya los beneficios que buscaban de estos apoyos federales vía crédito o vía aportaciones también a fondo perdido. ¿Qué es lo que le preocupa a la cabeza de esta área en el gobierno del Estado? Al secretario de Desarrollo Económico Sustensable, Guillermo Romero Pacheco. En declaración son medios de comunicación porque no ha dado declaraciones a todos los medios, en este caso fue al periódico Correo. Romero Pacheco lamentó que el funcionario estatal se haya ido de la dependencia sin despedirse. Dice que eso le causó extrañeza. Vaya que estaba dormido Guillermo Romero Pacheco en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para no darse cuenta de lo que pasaba. Pero textualmente dijo, Jorge Raúl Ortega renunció, ni siquiera se despidió de un servidor. Y desde ahí yo dije, qué raro y qué mal educado. Sobre todo porque una persona que deja un cargo en el gobierno normalmente tiene 90 días para hacer cualquier observación. Y ahí fue donde se nos hace llegar esta denuncia. Esto dice Guillermo Romero Pacheco, lo puede usted leer ahí en el periódico Correo. Bueno, pero...